Música Mi suegra me mire mucho porque le he volado a la viña y no sabe la mixta a que me ha volado en línea en mi casa tengo un gato que le llamo a los caminos y el día al cielo lo paso, venga vino, venga vino Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa y en paso no me gusta beber de la ceta me borracho más Una botella con agua no tiene ningún valor pero llena de buen vino por nada la cambio yo Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa y en paso no me gusta beber de la ceta me borracho más Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa Cuando yo le abro la viña no viene a ayudarme nadie y cuando piso las uvas a verte bien en amares los curas y taberderos son de la misma opinión Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa y en paso no me gusta beber de la ceta me borracho más Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa y en paso no me gusta beber de la ceta me borracho más Un rostro me vengo a placer y yo me voy para olvidar y tanto en que no le pongo que me olvido de pagar Con el permiso de ustedes pararemos un momento para fumar y beber y temprano los instrumentos Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa y en paso no me gusta beber de la ceta me borracho más Cuando vito yo quiero tomarme como debajo la trúa y en paso no me gusta beber de la ceta me borracho más ¡Bravo!